Así que equipos, den lo mejor de ustedes porque esto va a estar muy reñido. Los dos equipos están parejos, ambos capitanes eligieron a su gusto. Así que vamos a dar inicio a esta competición con nada más y nada menos que... El siguiente juego. ¿Qué es? Nada más y nada menos que... La lucha por el azo. Así que vamos a ver cómo les va. Lo vamos a hacer aquí. Háganme por favor la línea, sapito. Métanme la llanta. Y quítanme la otra. En esto nos vamos a enfrentar chicas contra chicas y hombres contra hombres. Claro, mamayita, todas. Hagan ustedes ahí por favor su estrategia. Fuerza de la suena, lucha. Claro, lucha, fuerza, lucha. Me refiero a que van a luchar por ganar. Háganme la línea por favor. Aquí al centro. Eso no les permite que vengan a escuchar así, mire. No, camarada, dale el azo aquí. Camarilla. Es quejitas, equipo negro. Sí, clanes, quejitas son. Oiga. Ah, esa porque de marqué más, papayito. ¿No es de marca, vía? Sí, es de marca, ¿va? Sí, es de marca. Ahora háganme las otras dos líneas, ponga el azo a la mitad y ahí las marca. Ese día si usted me dice algo, no le va a poder hacer una cara. Nada. Absolutamente nada. Y ahorita. Esa carita que me estás haciendo ahorita, te saco amarilla ahorita. Y ahorita. Claro, afecta. Eso sí se puede. No, o sea, sí podés, pues, pero te vas a sacar la tarjeta amarilla. Ahorita Choco lleva una y Diablo lleva una. Sí, sí, lo quiero. Ay, su amiga, no hay nadie, no hay nadie. Su amiga también. Bueno, sí, mi modo. No, no podemos cambiar. No, no la podemos cambiar. No, no la podemos cambiar. Vamos, vamos, vamos. Acuerde que es de los nuestros. Chóquela ahí. Chóquela ahí. Chóquela ahí. Chóquela a usted también, los tres. Chóquela. Así, no, así ve. Uno, dos, tres. Sí, va con mujer. Sí, va con mujer, va con mujer. Sí, va con peluca, ¿verdad? Sí, con peluca, pero va con mujer. Mata la Wendy, ¿dónde está la rubia? No puede ahorita la rubia. Mi amiga es la rubia. Ustedes dijeron que iba a salir con la rubia y eso es una de las de mío. No es cierto, es cierto. Je, 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 je. Tarjeta amarilla por esa expresión zoe que está haciendo, eso no va aquí. Así que, tarjeta amarilla para sapo. Eso no es bueno. Siga, siga protestando. Vaya, en esta competición se van a enfrentar chicas contra chicas y hombres contra hombres. Van a ser la mejor de dos. O sea, que el primero que gane dos, hasta ahí vamos a llegar. Eso sí, que después van los hombres. Si los hombres del equipo rojo ganan y las mujeres del equipo negro ganan, se van en empate. Después nos vamos a desempatar con todo el equipo. O sea, los hombres con las mujeres versus los hombres con las mujeres. Pero si ganan los hombres negros y las mujeres negras, punto grupal ya para el equipo. Vaya, bichas, ahorita tienen ustedes una desventaja, que es la genra. Puede ser que la genra, aunque sea inútil, pero tal vez tenga un poquito más de fuerza que cualquiera de ustedes. Así que, vamos a ver. Tienen la ventaja ustedes de llevar su arma secreta, que es la stitch. La genra. La genra. La genra, stitch. Así la vamos a poner. No lo que me tiran ni una cola. Con la pañoleta que andas ahí, hombre, hacerte la cola atrás, bebé. Coloquenme, tiran ni una cola, bebé, porque tengo que ser mujer en esa. Póngame adelante a mí. Amorito, vos de borde, como se ve en clavo. Le vamos a poner piedad. Si me dice ponganme cola a mí para ver más mujeres. ¿Cómo le vamos a poner? Genra. Genra. Estich, estich. No, no la he hinchado. Lesslie. Sí, mire. Tío. Hombre. Leslie. Leslie. Capitán, no, referí, por favor. Árbitro, como quiera decirme, juez. Dígame. Sí va a haber intercambio de lados. Aquí no es necesario, pero sí, después. Leslie. Una y una, entonces. Ah, bueno, sí, aquí es más poroso y aquí más, aquí más, ajá, y aquí se agarra más, sí. Bueno, entonces, entonces, la primera fuerza va a ser la chica de este lado, negro. La siguiente va a ser, los negros van al otro lado y los rojos al otro lado, para que haya un intercambio. ¿Mejor de cuánto va a hacer? Mejor de tres. Vamos, bichos. Ok, vamos a ver, la línea de acá ya está, que es la línea amarilla. Ustedes no pueden pasar de la línea amarilla y de la línea esta no puede pasar. Pueden jalar, pero no pueden pasar de esta línea para allá. Bueno, sí pueden. Cuando llegan a aquella, ahí es donde ya termina el punto. Igual ellos, allá está otra línea. Cuando pasen de esta línea del centro, ya es el punto perdido. Vaya, pónganse buzos ahí. Agarra, no los males. Agarra, no los males. Que le está viendo una cosita, papi. Viejo. Así estaba la cabecita de fuera. Yo voy con el que gane. Hace para burra, para los dos. Por eso vamos, chicos, vamos. En su cuaderno, mire, para ir anotando, sí. Aquí lo hacemos nosotros. Sí, está bueno, está bueno, está bueno. El era más delgadito. Vaya. Sí, así. Aquí tiene que pasar todo el equipo. No se, no se, no se mortifique. Sí, todo. No, no, todo es bueno. Ahí que vea ya cuando, no, todo el equipo tiene que pasar. Sí, pues sí, suelta en el aso. Vaya, entonces, pito. Gracias. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Ok. Esto está a punto de comenzar. Primer juego de la competición. Nosotros le vamos ahorita. Ok. 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 Escuchen de nuevo las reglas. Si el equipo rojo pasa del centro, punto negro. Si el equipo negro pasa del centro para allá, punto rojo. El mejor de dos. O sea, van a luchar dos veces. Si el rojo gana o el negro gana, las dos que vienen, se va ya a punto para el equipo. Pero si el rojo gana primero y el negro gana después, se va a un empate. Se va a un empate y ahí comienza de nuevo. Ok. Listas, preparadas. Y esto comienza. Vamos. Vamos, 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 vamos. Camila, hace fuerza, Camila. Hace fuerza. Camila, te estás perdiendo la fuerza. Vamos, señores. Vamos, vamos. ¡Cordínense! ¡Cordínense! Dele, todavía puedes. Dele, todavía puedes. Todavía puedes, todavía puedes. ¡Jale! ¡Ánclense, ánclense! ¡Ánclense! Dele, todavía puedes, todavía puedes. Todavía, todavía se puede. Todavía se puede. No ha pasado todo el equipo. Dele. Todavía puede. ¡Ah! Dele, todavía no han pasado todas. Dele. 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 ¡Fuerza, fuerza! ¡Vamos, pichá! ¡Hale, pichá! ¡Vamos, pichá! ¡Vamos, pichá! ¡Vamos, ayúden. Dele, jale, jale. ¡Jale! ¡Jale, sí, párate! ¡Vale, párate! ¡Vale, dale, dale, dale! Ok. Ok. ok para reúnense 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 equipo negro reúnense a bueno al otro lado ustedes porque van al otro lado hablar negros black on friday black on fire ustedes van al otro lado se va a confundir con la camila como están ya ya necesita el primer toquecito vamos a ver o sea es como sea como sea posiva tiene huevitos pues aunque no parezca pero si en esto en esto sí miren 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 negros negros aquí estaban fallando ellas dos más que todo yo la vi ellas dos dos más que la carmen porque vos estás como la zancudo loco que no es muy loco salta y todo un momento que vos no estaba haciendo fuerza por estar distraída viendo los demás cuando estás hablando aquí quiere agarrar más aquí suelta y se le va a lazo en ningún momento natal ella vos sos de campo hija vos concentrata y jala tienes que grave la anclada es así y jalarme para atrás y vos también hay charlas hay charlas hay charlas olvídense que está henry si henry es una es como una mujer no tienen fuerza nada vaya pero esta es la última si la pierden esta es la última después vamos ya la del hombre así que buxo buxo ok equipo ok las cinco chicas rojas versus las cinco chicas negras no no sé si como que te haga así y luego te haga en la cara así es lo mismo negro negro ok listo y para acá suelten un poquito ok listo 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 pero bien como lista listo ok ok lista chicas negras ok vamos a competir cuando escuchen el pito listo listo